Hola chicas, bueno, hoy os traigo un haul de compras Son cositas que voy a utilizar para hacer scrap Pero son más bien cosas de costura Quiero meteros algún vídeo con cositas de estas Para utilizar con la máquina de coser O si queréis coser a mano Si no sabéis coser a máquina, pues se puede coser a mano Entonces he cogido varias cosas He ido comprando varias cositas Y os voy enseñando todo lo que tengo A ver que os parece, ¿vale? Venga, pues empezamos Cosas que he ido comprando Por Aliexpress Son estas hojas Bueno, deciros que, bueno, ya sabéis Las que me conocéis, ya sabéis que soy antirrosa Estas me las mando confundidas el vendedor Porque yo le pedí dos tamaños de hoja distinta Tenía que venir este tamaño Y tenía que venir otro tamaño más grande Bueno, pues no sé por qué se ha confundido Pero vamos, me ha mandado esto Y me ha mandado estas Yo no sé si las veis un poco moradas Pero son súper rosas, ¿eh? Vamos No sé si... No, no os podéis llegar a ver Bueno No sé lo que voy a hacer con ello Porque la verdad que rosa no utilizo apenas Bueno, esto por un lado Quiero que me comentéis luego abajo Lo que os parecen las cosas, ¿vale? Porque Si no os gustan Pues hombre Pues para otra vez me pienso Si las pongo o no las pongo en el hall Esta tira de flores Que tenía pensado Pues para portadas Y tarjetería y demás ¿Eh? Son Eh... Como bordadas ¿Veis? Son como bordadas Y no sé cuánto viene la verdad Será como metro y medio O una cosa así No lo sé Pero vamos Eh... Súper bonitas Luego De lo mismo Tengo Esto es una tira también Pero son mariposas Mirad ¿Qué os parece? Son bonitas, ¿verdad? Pues eso Otra Creo que también viene como metro y medio Así Otra cosita Puntilla Tenía que haber sacado de la bolsa antes Porque el ruido este Es horroroso Bueno Esto Os voy a enseñar Es... Eh... Es una tela Pero no sé deciros Ahora mismo Qué tipo de tela es Eh... Yo creo que esto Se pega Con la plancha Me da la sensación, eh A ver si veis el detalle Si veis por aquí atrás Yo creo que esto se pega con la plancha Hace un montón que lo tengo Bueno, un montón Un par de meses o así Y ya la verdad que no me acuerdo Tendré que mirar en el pedido A ver... A ver cómo va Pero yo creo que va con la plancha Esto por otro lado Más cosillas Esto A ver Que no sabemos cómo se abre Bueno, lo voy a cortar Porque me estoy peleando aquí con esto Ahí lo vi Ahí Bueno, esto Que también para portadas Queda súper bonito A ver Si lo podéis ver bien No sé qué tal lo veis Es una especie de corazón Con una flor Una perlita Y luego tiene Los colgajillos estos Que le quedan muy bonitos ¿Ok? Bueno, esto por otro lado Más cosas He cogido estas tiras Que también para Las separaciones de los álbumes Quedan muy bonitas Y para tarjetas también A ver si lo veis bien Este Y creo que tengo otra más fina No sé dónde la tengo ahora mismo Pero bueno Aparecerá luego Esto Ya veis Esto lo utilicé ¿Os acordáis el vídeo Que he hecho hace poco De Una especie de carpeta Portafolio Que llevaba dentro Otra carpeta Pues en la portada Tenía puesta Alguna de estas Y queda muy bonito Me recuerda A lo de las novias Las Las cosas estas Que llevan en la cabeza Pues eso Vaya de más y de más Y esta Está suelta Esta es sin Esta es sin Sin flores ¿Veis? Son tiras A ver si lo veis bien Y queda muy bonito Para meterlo así Entre las flores Las puntillas Y demás Queda súper chulo Más cosas Bueno Me compré Estas tijeras Tengo un montón De tijeras Pero No sé Las vi tan chulas Para estas cositas Para cortar hilos Más que nada Porque son pequeñas Para cortar hilos Cortan muy bien Es más que nada Para cortar hilos Porque son pequeñas Y quedan Quedan muy bien Bueno El color también Se equivocaron Al mandarme Y me han mandado Estas como oro viejo Así Yo las quería Un poco más Como el cobre Envejecido Así Estas más dorado A mí el dorado No me gusta nada Pero bueno Pues ya que las tengo Las uso Pues eso Otra cosita Más A ver Pues hojas Hojas de colores Para tarjetas Y demás Como ya veis Que vienen aquí Súper bien puestas Y vienen un montón De cada Son finitas Estas están pegadas Pero bueno Ya veis Estas son rojas Más A ver Cogí No sé cómo se llaman Estos Pistilos O Había paquetes De varios tonos Y bueno Yo creo que este Es el que más El que más iba a utilizar Creo que lo veis bien Ahí A ver Más o menos Bueno Esto por otro lado Ah mira Aquí apareció La otra La otra más fina Como la que os enseñé antes Pero es de Es otro modelo A ver si lo veis bien Te comparo con la otra Esta es la de antes Y esta es la de ahora Esto Queda súper bonito Es muy elegante Para álbumes de boda Por ejemplo Para las separaciones De Pues lo que es el lomo Que se suele dejar Un trocito así Y luego hacemos la portada Pues para ese corte Que queda ahí Queda muy bonito A ver si lo podéis ver bien ¿Veis no? Este tiene en un lado Y este tiene las perlas Por el centro Bueno Más Más cositas Bueno De ese mismo estilo Ah bueno Aquí tengo más estambres Estos colores Estos colores Y luego he cogido Como os he enseñado Esto de las perlas Esta tira He cogido Pero en Creo que es algodón Y he cogido Varios colores Esto queda muy bonito También En el borde De los En el borde De los álbumes ¿Veis? Queda muy bonito Y he cogido Blanco He cogido Amarillo He cogido He cogido Verde Y he cogido Naranja No sé si lo veis ahí Naranja Vamos Es un naranja Súper fuerte Pero Lo estoy viendo Verde en la cámara Es naranja Bueno Eso por otro lado Y luego he cogido Gomas Gomas Para los Midoris Más que nada He cogido Todos estos colores Y he cogido También Estas No sé Ahora mismo Cómo se llaman A ver si lo veis bien Para agarrar Los desplegables En los álbumes Y demás Vienen ahí Con su Tornillito Pues eso Unos cuentos De momento Suficiente Tampoco Tardan tanto En llegar O sea que Bien Esto Y luego he cogido Unos cierres He cogido Unos cierres También para Algún álbum Y he cogido Esto que me pareció Monísimo Hay cantidad De cosas Es que es un vicio Hay cantidad De cosas Fijaros No me digáis Que no es mono Ahora para otoño Verde Esto Que parece gris Es azul turquesa Esta Roja Rosa fucsia Naranja A ver si los veis Es que no se llegan A ver los colores No sé por qué Bueno Pues esto Esto Por un lado Esto Por un lado A ver Voy a quitaros Todo De medio Si tenéis Alguna pregunta Me dejáis Abajo Vale Más cositas Bueno Ahora vamos Con telas Les voy a enseñar Lo que he comprado Que tengo Muchas 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 A ver Compré Esta Esta Esto da igual Bueno Perdón Es que esta creo que es de 50 O de 40 por 40 Ya no lo sé Bueno viene esa Viene esta Viene esta Esos son tres Vienen tres En un tono así como azul Grisáceo Una cosa así Bueno esta por un lado Luego Azules De las azules Pues tenemos varias también Tenemos esta Tenemos esta Son pequeñitas Pero bueno Ya veis que para un álbum De 20 por 20 Te da Pues poner Esta En la tapa Y otra En la parte de atrás En la contraportada Y si no Pues con papel A ver Esa sería otra Esta sería otra De lunares Esta sería de flores Y nos quedaría Esta que es tipo Vichy Vichy Y rayas Vichy Y otra de rayas Vienen Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vienen seis Más En tono Rosita Tenemos Flores Flores con hojas Tenemos Estrellas Tenemos Vichy Tenemos Lunares 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 Tenemos Flores Tenemos Rallas Y tenemos Lunares 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 Pues eso Vienen también Unas seis O así Más He cogido En tonos Marrones También En tonos Marrones Tenemos Esta Tenemos Esta 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 de Lunares Eso Si os fijáis Los dibujos Son Los mismos En todas Lo que pasa Que cambia El tono De la tela Vale Esto En marrón He cogido En morado Veis Seguimos Con las flores Con los lunares Con los lunares Seguimos Con El bichí Las flores Pequeñitas En fondo Blanco Y aquí Flores un poquito Más oscuras Y luego Las rayas Vale Eso Eso Morado Bueno Esta Que ya La tenía Utilizada No sé Si visteis Un corazón Que puse En instagram Que hice Un llavero Con esta Tela Y le puse Encima De las Cositas Que os he enseñado Antes de tela Que era Una especie De corazón Con una flor En el centro Y unos colgajillos Pues eso Si miráis en insta Lo veréis He cogido Negro Es que aproveché El viaje Porque la verdad Que estaban Bastante baratos No sé si eran Dos o tres euros No sé si llegaba Tres euros Y Y estaban Estaban Super bien Y cogí unos Cuantos colores Digo bueno Pues para tener aquí El negro Trae estrellas Trae flores Trae flores Más grandes Trae lunares Grandes Y trae bichi Y lunares Pequeños Que este Se ha escapado Más Pues Tono verde En tono verde Tenemos Esta Tenemos estas flores Veis que El patrón En todos Es el mismo Flores Lunares Vichy Rayas En todos Es igual Esto es con los tonos verdes Tengo Tengo Naranja 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 Es muy chulo Si os fijáis Las cosas que tengo de antes Todos los Los pistilos Las gomas Y Y los adornitos Que tengo ahí de antes Son para estas telas A ver Pues con el naranja Vamos Con el bichi Con las rayas Con los lunares Con las flores Más lunares Más flores Y más flores Eso con el naranja Tengo aquí Otros verdes Estos son grandotes Estos son de 50 por 50 A ver Si os puedo enseñar Bueno Tenemos Estas flores Fondo verde Tenemos aquí Flores más pequeñas Tenemos el bichi Y no hay más Tenemos estas tres Perdón Cuatro Estas cuatro Estos cuatro tonos Más Quemado por las telas Cogí este Ahí este Se me ha escapado De alguno de los azules Que son lunares pequeños Luego cogí esta Para algún álbum infantil Que son caballitos Y por aquí Vienen flores Son estos dos Y son muy chulos también Y luego cogí Algo un poco más No sé Me levante Bueno Tenemos estas flores grandes Tenemos estas flores pequeñas Con fondo blanco Es como un color salmón Y luego tenemos estas Flores pequeñas Blanquitas En este fondo No sé Es como un rosa Pero muy apagado Muy apagadito Son las tres igual Veis Se pueden conjuntar perfectamente Para hacer cositas Para hacer cositas No solo de scrap Sino cosas de Home decor Y cosas así Más cositas Voy a quitaros las telas De aquí Bueno A ver que no me molesta Más cositas A ver Que tengo aquí Que os enseño Que compré Compré flores No sé si las veis Ahí bien Estas las he usado También En el En el portafolio ¿Veis? A ver Os voy a acercar un poco más Tenemos Estas Esta rosa Tenemos amarillo Rosa clarito Estas vienen todas mezcladas Esto es rojo Esto es un rosa con blanco Estas que son como orquídeas Que quedan súper bonitas En las tarjetas Son grandotas Y bueno Un poquito tonos Me encantan las flores negras Un poquito tonos variados Grandes y pequeñas He cogido también Estas Que vienen en ramos Vienen azules Color salmón Ni en rosas Y también Las he utilizado En el En el portafolio Que os enseñé También las podéis hacer Pero vamos Que No sé si me costó Menos de un euro Para ramo Más cosas Compré Compré cremalleras Ya veis los colores Más o menos Vamos a lo mismo Rojo Azul Negro Verde Blanco Gris Un poquito Un poquito Pues no sé Para hacer Con esto Podéis hacer Neceseres Podéis hacer Estuches Fundas Bolsas pequeñas Podéis hacer lo que queráis Si os interesan Los tutos De algo de costura Me dejáis abajo Vale Esas son Cremalleras Normales Y luego Cogí Cremalleras De este estilo Que están como Los bordes Troquelados Y estas Se dejan por fuera Estas se dejarían Se dejarían Por fuera Digamos Cosido así Se dejaría Cosido así Para que esto se vea Y también quedan bonitos Para los álbumes Si no queréis O sea Os sirve La puntilla Os sirve Tampoco hace falta Que tengáis el carro Pero vamos La puntilla Os sirve Y he cogido azul He cogido blanco He cogido Azul marino He cogido rosa Bueno yo no sé Si he cogido O venía Porque si no El rosa No lo cojo El rojo Aquí uno Tipo beige Y otro rosa Y otro rosa Uno granate Y uno verde Estas son las que hay Bueno pues Esto por otro lado Y quería enseñaros Lo que he comprado Para la máquina De coser Que me ha parecido Una pasada A ver Hay muchísimos Prensatelas Bueno ya sabéis Que hay un montón De prensatelas Se han salido Un montón Ahora para las máquinas De casa Yo he cosido Con máquina industrial Y yo recuerdo Que Que los prensatelas Eran Eran carillos Porque además Las máquinas Que teníamos Industriales Claro No tienes pieza No puedes ir a comprar Una pieza A una tienda normal Entonces tienes que pedir Siempre al fabricante Bueno pues Encontré esto Que No sé si me llegó No sé si eran 8 euros O 12 euros Podéis pensar Si pues igual Las patas Eran un poco Pues De aquella manera No Pues no Están Están bastante bien Y hay para Hay para hacer Un montón de cosas Eh Hay muchísimas Muchísimas cosas Que esto ayuda un montón Para la gente Que no sabe coser O no puede coger Un dobladillo Que tiene que coger Midiendo Pasando un hilván Y no sé qué Bueno pues aquí Hay prensatelas Que tú lo pones Y Y El mismo prensatelas Te va doblando El La tela Y te va cosiendo Y te va haciendo Una costura perfecta Pues veis que hay un montón Aquí nos pone Para que sirve Cada uno Y Hacen cosas Es alucinante Es alucinante Bueno ya iremos viendo Ya iremos viendo Poco a poco Ya os digo Si os interesa Me dejáis abajo Comentarios Bueno pues Esto es Todo lo que tengo Que os comenté Plan así De costura Y demás Y luego He hecho Un pedido En En mi tienda de arte Que bueno No es gran cosa Pero bueno Os enseño Lo que Lo que he comprado Vale Voy a retirar esto Y os lo enseño Aquí tengo La pajita Y os voy a enseñar Lo que hay Andaba detrás De De una máquina Que os voy a enseñar Ahora Bueno me cogí Bueno he tenido Que parar un momento Porque no No quería Enfocarme Bueno he cogido Unos tombow Me compré Hace tiempo Unos Unos tombow En tonos pastel Y la verdad Que a la hora De escribir No se nota mucho Por lo menos En la hoja blanca Lógicamente No se ve mucho Entonces he querido Coger Esos colores Pero un poquito Más oscuros Porque hay Infinidad Hay Vamos Colores Para aburrir Bueno he cogido Naranja Verde Rojo Azul Amarillo Y morado Estos son los colores Que tengo Poco a poco Iré cogiendo Alguno más Para ir Teniendo Pues Nada Una colección Pequeñita Más que nada Estos los tengo Para el lettering Que tampoco hago mucho Pero bueno Por lo menos Lo que hago Que se me vea Más cosas He cogido Esto Que me ha parecido No se Voy a probarlo A ver Que tal Sale Porque Esto es para Hacer Decupas No se si conocéis El decupas El decupas Es una técnica Que Consiste En Transferir Imágenes A Por ejemplo A maderas A Bueno Infinidad De cosas Yo tengo Hechas Botellas Tengo hecho Algún que otro Mueble Pequeñito Y Se utiliza Pues eso La técnica Del decupas Para transferir Imágenes A la madera Vale Entonces Eso como se hace Pues Se hace Aplicando Una Bueno Yo utilizo Cola blanca Y Luego La parte De Una vez Que se seca Con agua Vamos frotando La superficie Para sacar La pulpa Del papel Entonces La imagen Se queda Impresa En la madera Bueno Pues esto Lo que hace Es que Esa imagen Se transfiere Bueno Pone en segundos Tendría que probarlo Se hace frotando No se si habrá que ponerle Algo debajo Porque ya os digo Que tengo que Os voy a poner Os voy a leer Lo que pone A ver Rotulador Para transferir De forma rápida Todo tipo De imágenes Impresas A láser Claro Tendréis que hacer La imagen O el texto Que queráis Transferir Tiene que ser Con una máquina De impresión láser En una fotocopistería O si tenéis en casa Yo tengo máquina láser Pues con La de casa De forma rápida Todo tipo De imágenes Impresas A láser Sobre Superficies Porosas Papel Tela madera Corcho Arcilla Seca Etcétera Para La transferencia A tela A aplicar Posteriormente Una capa De Medio Textil Para que luego Se pueda lavar La máquina Pues bueno Esto es Tal y como viene aquí A ver si podéis verlo Tal y como viene aquí Se supone Que tú pones la imagen Oh Me voy Tú pones El papel Con la imagen Le pasas el rotulador Por encima Esta parece que le pasa Una plegadera o algo Para que se marque bien Hay que frotar Y luego ya Se supone Que se queda Que se queda Marcado No sé Lo probaré A ver si es tan fácil Pues es un chollo Esto Ya Ya os diré Si hago algo Ya os diré Y si queréis truto Me lo dejáis abajo Vale Bueno Más cositas He comprado Unos nubo No tenía nubo Y he comprado He comprado unos cuantos La verdad es que Los botes son buenísimos Son muy bonitos He comprado blanco He comprado Este que tiene Glitter O sea Viene ya con brillante Es de color rojo Este es un azul normal Este rosa chicle También es normal Tengo aquí Un verde Y tengo Otro que viene con purpurina Que es gris Y luego tengo El amarillo Es un amarillo Bueno Parece huevo Esto Y de estos Creo que no tengo más Tengo estos colores Y luego compré Pues para probar Esta Esta ventanita Que Yo pensé Que sería Bueno Tampoco me costó mucho No sé si Dos euros y pico Pero vamos Yo pensé que era de madera Pero es que esto se dobla Entonces Bueno Probaré Probaré a ver Que tal sale Y ya os contaré Y bueno La maquinita Que andaba detrás de ella Estaba apuntada en todas partes Y vamos Que Que por fin La repusieron En mi tienda de arte Y Y la cogí Estaba más cara Que en otros sitios Pero bueno Cuando tienes prisa Pues es lo que hay Y bueno Todavía la tengo sin Todavía la tengo sin Sin probar Así que Os enseño Que la voy a abrir Con vosotras Para que veáis Lo que trae Vale Trae Las dos placas Ay perdón Trae Las dos placas De metacrilato Azules Trae un par de carpetas De embossing Trae Esta Que ahora mismo No sé para qué es Para embosar Vale Pues ya lo sabemos Una pequeña hoja De instrucciones Trae Un sello Que supongo que será para No No Pues será para esto Porque tiene forma de corazón Será para Sellar Y troquelar Supongo que irán juntos Estos Tiene pinta De que van juntos Bueno Esto A ver Que más trae Y aquí tenemos A la peque A la peque De la casa Es pequeñita Ya veis Que es súper pequeñita Esto tendrá Unos 7 centímetros Y funciona igual Que las otras Y esta base Es antideslizante Y con esto Lo que hacemos Es el Hacemos el vacío Y se queda sujeta A la mesa Entonces pues bueno Pues Ya la probaré Ya la probaré Y bueno Y ya os contaré Bueno Yo creo Que he terminado Creo que he terminado Con lo del tema De lo de la costura Me decís Si queréis que haga Algún tuto O Lo que queráis Si queréis por facebook Si queréis comentarme Cositas Me lo decís ¿Vale? Y podemos ir haciendo cosas A ver que os apetecería hacer A ver que Interés tenéis Por ejemplo En hacer Como se haría Una funda Como se haría Lo que sea ¿Vale? Me preguntáis Y Y lo miramos Si Bueno pues Hasta aquí El El haul De hoy Espero que os haya gustado Que os sirvan Mucho Las cositas Que os he enseñado Al principio Que ya veis Que son Cosas súper bonitas Que las podemos utilizar Para scrap también Y Y bueno Pues si os ha gustado Ya sabéis Me dais un like Me seguís En mis redes Y nos vemos En el siguiente tuto ¿Vale? Chao